la mente de Jesucristo sobre ti hoy pongo los pensamientos de Jesús sobre los tuyos y en el nombre de Jesús Jesús toma autoridad sobre todo pensamiento que hay en ti y es llevado cautivo a la presencia de en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús adórele si lo sabes hacer en el espíritu si no lo sabes hacer hazlo en el entendimiento pero adórale dile te adoro te alabo te bendigo gracias Padre gracias Papito gracias Señor gracias y si tú pensabas que Él no podía ser tu Padre hoy pone pensamientos de paternidad entre tú y Él hoy ponemos pensamientos de paternidad entre tú y Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy ponemos pensamientos de paternidad entre tú y Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor recibe la gloria recibe la adoración recibe la Señor bienaventurado eres varón, bienaventurada eres mujer porque Dios te ha escuchado como leímos en Deuteronomio 4 el Dios que tú tienes es más poderoso que cualquier Dios el Dios que tú tienes es más grande que cualquier Dios en el nombre de Jesús bendición sobre tu vida en esta tarde en el nombre de Jesús Amén porque no abrazas al que está a tu lado abrázalo, abrázalo, abrázalo